Nora y Rafael, a posición, a tu señal Nora, ahí están, bailando por un sueño. ¡Suscríbete al canal! Mira que yo soy, así cuídame, mira que yo soy, así mi mame, mira que yo soy, así de verdad, mira que me voy, si me sueltas papá. El chico que me quiera, que me quiera, que me quiera, como soy, solo quiero que él me quiera, co-co-co-co, mermelada, mermelada, mermelada. El chico que me quiera, que me quiera, que me quiera, como soy, solo quiero que me tenga mi mimi, que me bese, que me cuide y que me mimi, que me quiera. Fuerte el aplauso, señores y señores.